Hola, aquí David Rotón desde Castle Fels, gracia y paz en el nombre de Jesús. Este vídeo trata de nuestra lección número 3, estudiar la Biblia. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia regularmente? ¿Cómo puedo entenderla y alimentarme de ella, aun si todo es nuevo para mí? Como todas las lecciones de este canal, esta también va dirigida mayormente a personas que ya han tomado la decisión de seguir a Jesús. Y el objetivo de esta lección es entrenar a nuestros discípulos en la disciplina regular de lectura, meditación y obediencia a la palabra escrita de Dios. Pero ahora vamos a seguir otra vez como si mi nuevo discípulo fueras tú. Así que, ¿ya tienes a mano la hoja de trabajo del enlace en la descripción? Si no, pon el vídeo en pausa mientras te prepares. ¿Vale? ¿Preparado para la lección de hoy? Como ves, el título arriba es Estudiar la Biblia. Seguramente ya te has dado cuenta que todo lo que estamos enseñando y haciendo se basa en la Santa Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro único. Tiene un poder especial para conectarnos con Dios y llenar nuestra vida de bendición. Vamos a comenzar leyendo 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Ahora, como ya dijimos en la lección 1, recomendamos usar la traducción llamada la Biblia de las Américas, simplemente porque es muy fiel a lo original a la vez de usar un lenguaje más o menos actual. Y si no la tienes instalada aún, también recomiendo usar una aplicación gratuita del móvil para leerla, como la de YouVersion, por ejemplo. De todas formas, 2 de Timoteo 3 dice, Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Así que, ¿por qué es importante estudiar la Biblia regularmente? Por varias razones. Primero, porque la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia es inspirada por Dios. ¿Estás apuntando? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Pues que fue escrita por hombres bajo la dirección del Espíritu Santo. Fue escrita por hombres bajo la dirección del Espíritu Santo. Hombres la escribieron, pero Dios la inspiró. Segundo, toda la Biblia es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en lo bueno. Desde la primera página hasta la última. Todo es inspirado y todo es útil para nuestro crecimiento como discípulos. Tercero, si la estudio y la obedezco, seré perfecto. Es decir, alcanzaré todo lo que Dios ha soñado y preparado para mí. Si la estudio y la obedezco, seré perfecto. Es decir, alcanzaré todo lo que Dios ha soñado y preparado. Para mí. ¿Suena bien? Pues lee la Biblia y ponla en práctica. Fíjate cómo lo dice Dios en Josué 1.8. ¿Lo has encontrado en tu propia Biblia? Si no, pausa el vídeo mientras. Dice, Así que, si deseo tener el verdadero éxito en la vida, ¿qué debo hacer? Dos cosas, ¿verdad? Primero, meditar en la Biblia día y noche. Meditar en la Biblia día y noche. Si te fijas, serían dos veces al día. Mejor dos tiempos cortos cada día que un estudio largo solamente una vez por semana. Y el segundo requisito para una vida de éxito que realmente logra todo lo que Dios desea para ti es hacer todo lo que la Biblia manda. Es decir, ajustar mi vida a ella. Hacer todo lo que la Biblia manda. Es decir, ajustar mi vida a ella. Leer y meditar sobre la Biblia es bueno, pero no es suficiente. La bendición viene al ponerla por obra, por obedecer a Dios. ¿Lo ves? Ahora voy a dejarte con dos formas sencillas para estudiar la Biblia en casa y que están a tu alcance, aunque sea la primera vez en tu vida que abras una Biblia. No obstante, antes de empezar, siempre va bien orar y pedir que Dios nos hable. Por ejemplo, Padre Santo, háblame hoy mediante tu palabra escrita y dame la gracia para responder. Amén. No tiene que ser nada más complicado que eso. Ahora, primero quiero presentarte el estudio inductivo de la Biblia. Inductivo significa que sacamos nuestras conclusiones basándonos únicamente en ese texto que estamos estudiando, y no de otras fuentes como las investigaciones u opiniones de expertos o supuestos expertos, ni tampoco de mi propia experiencia o desilusiones de la vida. No, dejamos que la Biblia hable por sí misma. Y punto. Es muy parecido al estudio bíblico de descubrimiento que vimos en otro vídeo. El excelente estudio inductivo de la Biblia consiste en tres partes. Uno, leer el texto y preguntarme qué dice. ¿Qué dice acerca de Dios? ¿Qué dice de cómo Dios me ve a mí? ¿Hay alguna promesa de Dios para mí? Dos, meditar. ¿Cómo ajusto mi vida a lo que dice? ¿Qué implica para mi vida diaria? ¿Cómo debería afectar mi pensar, mi hablar, mi actuar? Y tres, apuntar al menos un cambio que voy a realizar. Apuntar al menos un cambio que voy a realizar, escribirlo en alguna parte. Vamos a hacer una práctica juntos, como ejemplo. Parte uno es leer y preguntarnos qué dice. Leamos Mateo 5, 14 al 16. Si necesitas más tiempo para encontrarlo, pausa el vídeo. Aquí Jesús dice. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora hemos de preguntarnos qué dice. ¿Qué dice acerca de Dios? ¿Qué dice de cómo Dios me ve a mí? ¿Hay alguna promesa de Dios para mí? Pausa el vídeo y apunta algunas cosas que te llaman la atención. ¿Vale? Bien, hay muchas cosas que dice aquí, ¿verdad? Hoy me llama la atención que tú y yo somos la luz del mundo. Por lo tanto, debo alumbrar. Personas deben ver mis buenas acciones y glorificar a Dios. ¿De acuerdo? Ahora la segunda parte. Meditar. ¿Cómo ajusto mi vida a lo que dice? Pausa nuevamente el vídeo y apunta algunas implicaciones para tu vida diaria. ¿Vale? Bien, ¿qué apuntaste? Yo he anotado que debo dejar de tener tanto miedo de lo que la gente pueda pensar de mí. Que si soy un fanático o si soy muy raro. Para Dios, soy la luz que necesitan. Sean conscientes de ello o no. Y debo esforzarme más para que vean buenas acciones en mi vida y así sepan que Dios realmente está conmigo. ¿Vale? Ahora la tercera parte. Apuntar al menos un cambio que voy a hacer. Pausa el vídeo y anota algo que vas a comenzar a hacer diferente. ¿Vale? Bien, ¿cómo fue? Yo anoté que entre hoy y mañana voy a enviar mensajes de ánimo con una oración sencilla a al menos dos personas que aún no conocen a Jesús. ¿Apuntaste tú algo parecido? Excelente. Este es el estudio inductivo. Otra forma de estudio es la lección divina. La lección divina. Este estudio tiene cuatro partes. Aquí solemos escoger un texto mucho más corto, de un versículo o dos solamente. Y esta vez vamos a hacerlo juntos desde el inicio. Ahora, y aunque se pueda hacer más rápido también, lo mejor es tomarse una media hora completa para una lección. Y si no tienes ese tiempo ahora mismo, quizás querrás dejar el vídeo aquí y volver cuando estés más libre. Pero tú mismo. Vamos a tomar el texto de Juan 7, 37. La primera parte es la lectura. ¿Cuáles palabras me llaman la atención? Lectura. ¿Cuáles palabras me llaman la atención? Apuntarlas. Apuntarlas. Leemos el texto una y otra vez y simplemente anotamos las palabras que el Espíritu Santo nos señala. Dice el texto, Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo, Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. ¿Cuáles palabras te llaman la atención? No es el momento de preguntarte qué significan. Eso es el estudio inductivo. Aquí únicamente queremos dejar que Dios nos resalte esas palabras que Él quiere tratar con nosotros hoy. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo, Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Apunta las palabras que simplemente sobresalen de alguna manera. Dos, tres o cuatro palabras sueltas serán suficientes. Pausa el vídeo y vuelve a leer el texto una y otra vez hasta tener la convicción en tu espíritu que ya está. Normalmente tomamos unos cinco minutos para esta primera parte. ¿Vale? ¿Bien? ¿Ya tienes algunas palabras apuntadas? Seguimos entonces con la segunda parte. Meditación. Meditación. ¿Cómo me hacen sentir? ¿Cuáles recuerdos me traen? ¿Cómo me hacen sentir? ¿Cuáles recuerdos me traen? Escribirlo. Escribirlo. Mira las palabras que anotaste en la primera parte y escribe tu meditación al respecto. Por ejemplo, quizás apuntaste la palabra fiesta. ¿Y ahora meditas? Me da alegría pensar que Jesús también frecuentaba las fiestas. O, para mi última fiesta de cumpleaños no vino nadie y me sentí fatal. Pausa el video y escribe brevemente de lo que te sientes o de los recuerdos que te vienen para cada palabra de arriba. Normalmente tomamos unos diez minutos para esta segunda parte. ¿Vale? Bien, ¿ya has escrito tus meditaciones? Seguimos pues con la tercera parte. Oración. Oración. Escribir cada cosa meditada en forma de una oración a Jesús. Escribir cada cosa meditada en forma de una oración a Jesús. Por ejemplo, Gracias Jesús porque la vida contigo es tan divertida. O, Jesús lo pasé tan mal cuando todos me dieron plantón en mi cumple. Gracias porque tú sí que estuviste y nunca me fallas. Pausa el video y escribe tus oraciones de acuerdo con lo que meditaste. Vale, solemos tomarnos unos diez minutos para esta tercera parte también. ¿Vale? Bien, ¿te sientes más tranquilo y más cerca de Dios ahora? Eso significa que lo estás haciendo muy bien. Ahora viene la cuarta parte. Para algunos esta será la parte más difícil, pero no te la saltes, por fa. Te irá muy bien. La cuarta parte es el descanso. No hacer nada. Descanso. No hacer nada. Deja de intentar meditar o hablar con Dios y simplemente recibe el abrazo de su amor, cual niño en el regazo de su papá. Pon tu móvil a sonar dentro de cinco minutos y hasta entonces pon el video en pausa. ¿Vale? ¿Qué tal? Quizás notaste que el estudio inductivo es una forma de conectar con Dios mediante la Biblia, el intelecto y la acción. La lección divina es una forma de conectar con Dios mediante la Biblia y el corazón directamente. Ahora, ninguna de las dos es mejor que la otra. Lo preferible es practicar ambas. Y bueno, hasta aquí la lección tres. Ahora, ¿qué te ha llamado la atención de hoy? ¿Qué sientes que Jesús te está retando a hacer? ¿Cómo vas con tu propio estudio diario de la Biblia? ¿A quiénes podrías enseñar una de estas dos formas de estudio de la lección de hoy? ¿Cuándo tomarás el primer paso? Señor Jesús, gracias por la manera en que me hablas tan directo por medio de tu palabra escrita. Ayúdame a crecer hasta que meditar en ella día y noche y ponerla por obra sean hábitos normales para mí. Amén. Bueno, aquí terminamos. Gracias por ver el video. Si te sirvió de ayuda, dale un me gusta y compártelo o escribe algún comentario, porfa. El próximo video será la herramienta número 12. Es darte la fórmula de transformación. ¿Cómo es que algunos discípulos crecen más rápido que otros? ¿Cómo puedo ayudar a los míos a ser de los que crecen más? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un estudio bíblico o un grupo de hogar y un encuentro de discipulado? Suscríbete y sigue atento al canal. ¿Vale? Me despido con una oración final. Padre celestial, pido tu bendición y gracia sobre la persona viendo este video. Ven, Espíritu Santo, y que note tu presencia y amor ahora mismo. Amén. 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 Amén.